Chicos, chicas, gente, no estoy bien, es lo que hay, la locura del bonsai, bienvenidos a bonsai yuca, buenas, hoy un día triste, no, no es un día triste, os voy a enseñar cositas que han caído, y no es un día triste, porque cuando tenemos arbolitos que caen, nos fijamos en los errores cometidos, que ahora os voy a contar los que he cometido yo, y lo importante es aprender de ellos. Voy a empezar por enseñaros el que más me ha dolido, que ha sido la sajeretia. ¿Cuál creo yo que ha sido el error? Le quité demasiadas hojas, o sea, sí, todas. Parecía que estaba tirando, empezaron a salir algún brotecito y tal, pero se ve que fue, tampoco me acuerdo mucho, se ve que fue de, igual también le toqué demasiado las raíces. La próxima sajeretia, tocaremos menos las raíces, tocaré yo menos las raíces, y no desfoliaré, no haré un desfoliado total, porque es que no, esto es una novatada, ¿eh? Lo desfoliado, el desfoliado total es para cosas muy específicas, no, 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 no es interesante, no deberíamos de hacerlo nunca, está todo muerto, de esta manera me voy a seccionar. Esta macetita está muy chula, ya lo conté cuando hice el vídeo de la sajeretia del trasplante, y la voy a utilizar, porque tengo por ahí un par de ficuscaricas tigueras, y las quiero... El sustrato era el que le tocaba. No ha tenido un exceso de humedad, está al airecito, le entra, tiene unas 4 o 5 horas de sol directo por la ventana, no a través del cristal, sino por la ventana, ¿eh? Porque yo las hojas de la ventana las abro, y vamos a verlo, pero vamos que no... Aquí no hay vuelta de hoja, ¿eh? Esto está más seco, una lástima, porque estaba chula, vamos a cortar más por lo corto, ¿eh? Igual, mirad que si no, no, mirad, está seco, está seco totalmente, es tontería. El agua es de osmosis, está seco, es de osmosis, qué pena, porque esto ya hubiera salgado un nevary chulo, en fin, hubiera tenido una pena, pero bueno, he aprendido a la siguiente, no, las raíces... Es que los primeros trasplantes son plantones, y el primer trasplante les hace mucho daño. Hay gente por ahí que me ha dicho, no, al primer trasplante ya le tienes que estar tocando los... Preparando las raíces para que luego sacan el nevary y que tal, no, hombre, eso, tú le haces el ficus, o otro tipo de árboles, pero la mayoría, no, el primer trasplante lo mejor es ponerlo, que madure un poquito y que se haga fuerte. Este era una conífera, ya no ni la riego, porque ya vamos a recuperar el mugo, que vale mucho dinerito. Y en este caso, estoy seguro, seguro, seguro que es porque le toqué las raíces, en demasía, porque estudié bien cuando había que trasplantarla. Una pena, porque me hubiera salido un azotado por el viento pequeñito, que es lo que sabéis que yo quiero hacer. Solo el sonido al cortar ya me lo dice, es lo que hay. En fin, esta cuando vuelva a hacer una conífera de este tipo, pues lo mismo. La plantaré en una macetita. Esto he puesto por ahí, tenemos un vídeo, tenéis un vídeo donde hablo de errores del novato. Este es uno de los errores. Yo es que las coníferas, ya lo he dicho, no es para tirar cohetes. No tengo mucha experiencia con ellas. ¿Veis? Esto está más seco que, vamos... Que lo juro un tuerto. A la basura. No pasa nada. Y ahora os voy a enseñar... Hice también un... Os estaba contando que hice un vídeo acerca de los errores de novato, en donde uno de los errores es que queremos tener el árbol ya. Y es un gran error. Es un gran error, porque... ¿Qué hacemos? Pues lo metemos ya en estas macetitas. Si hubiera hecho como lo que os vean las coníferas que os voy a enseñar ahora. Sin preses y tal que hay. Mirad. Primero, esta... Ha caído. Cuando cojáis un... Los juníperos, los pinos... Y veáis que se empieza a secar muy rápido después de un trasplante o de pronto. Y hagáis así. Los chafáis. Y mirad cómo se cae. ¿Lo veis? Está así. El 99,9% ha caído. Esta está... Morgunda. Llevo ya también... Hace como dos semanas así que perdió el último verde que le quedaba. Sigue verde, pero ya es un verde muerto. Y nada. Lo mismo. Hemos aprendido cositas. Hemos aprendido. Hemos aprendido cómo no hay que hacerlo. ¿Vale? Cuando hice esta... Este... Esta conífera, este... Es un tipo ciprés y tal. Voy a ir de... Qué lástima a... Olé. ¿Vale? Porque hay algunas sorpresillas. Esta, lo curioso... Es que... Salían tres partes. Voy a bajaros un poquito. Sí. Salían tres piezas. ¿Lo veis? Esta pieza... Está... Ha caído. Hago lo mismo que os he comentado antes. Lo chafo, la pequeña hoja que queda. Y está seca. Se clava. Está por aquí todo. ¿Vale? Esa ha caído. Y lo curioso es que siendo todo de la misma... Esta de aquí... Ahora lleva unos días que se está secando un poquito. Está haciendo mucho aire. No sé si se acabará cogiendo. Pero el resto no se ha secado. El resto está verdecito. ¿Lo veis? La tengo a semisombra. La riego foliar. A ver si... Quiere... ¿Veis? El sonido. A ver si lo escucháis. Bueno. Como voy a poner música en el rato. ¿Veis? Seco. Bueno. Cosas que pasan. Vamos a quitarle... Estas que están sequitas. Y así tendremos... Voy a hacerlo fuera de aquí. Así. Que caiga. Pero ¿ves? El resto no pincha ni cae ni nada. Está bien. Caen algunas partes. Quiero pensar... Que es parte del proceso... De... De aclimatación. ¿Ves? Por ejemplo, por aquí veo algunos... Algunos brotecitos nuevos... Que me indican que... Bueno. Igual con suerte... Se acaba cogiendo. La voy a... Ahora la he traído para acá. Pero la voy a dejar en el mismo sitio que estaba. Esta se me voy a quitar entera. A ver. Así le quito. Y veo... Si se secan más cosas. Yo creo que así ya... Pero lo que me ha parecido curioso es lo que os digo. Salía... Salía todas las tres... Tres y esta cuatro. Esta que queda cuatro piezas. De la misma exactamente... De la misma raíz. De la misma apical. Aunque ya no las tiene. Y... Y estas se han cogido. A estas también le metí caña en el trasplante. En las raíces. Pero menos a la que os he enseñado antes que cayó. Las... Están por aquí las plumas de los pájaros. Las coníferas. Tocar la raíz. Lo menos posible. Ahora. Otra que hice al mismo tiempo. Y exactamente igual. Esta. ¿Ves? Por aquí ya tiene brotecitos verdes. Está saliendo brotecitos verdes. No sé si los apreciáis. Bueno. El color sí que lo veis. Tiene las puntitas. Porque le corté las puntitas. Entonces las puntitas están muertas. Porque se las corté. Este tipo de... De árboles. Normalmente no se corta las puntas. Lo que se hace es que se despuntan. ¿Ves? Coges la yemita así. Y tiras. No se lo voy a quitar. ¿Por qué? Pero. Huele a vivo. Huele a... A que está bien. Entonces está bastante bien. Ahora. La creen de la creen. Porque de todo se aprende. Y algo tiene que salir bien. También las hice al mismo tiempo. Por ahí tienes el vídeo. Esta está fantástica. Mirad cómo está tirando. Mirad. Todo esto son brotes nuevos. No se ha secado absolutamente nada. Está muy bonita. Esta la utilizaremos... Le voy a dar todo el año. Mira. Le voy a aprovechar. Y le echamos de esta misma. O un poquito por aquí. Y ahora la... La voy a abonar también. Que por cierto. He comprado... He comprado... ¿Dónde las tengo? He comprado... A ver. ¿Qué he hecho con ellas? Uy. ¿Dónde las hemos puesto? He comprado canastillas. Aquí. Canastillas. Para ir... ¿Eh? Son pequeñitas. Porque para este tipo de árboles no le voy a poner de las gordas. Aquí me caben un par de piezas del... De este. De este de aquí. Que es el Biogol. El tarro no es, ¿eh? Es el Biogol. Este. Entonces yo la meto aquí un par de piececitas. O dos. Las que quepan. Una. Y dos. Lo cierro. Se la clavo ahí. Y ya tiene. Además, esta se va a quedar ya. Ahí. A ver. Son gordas. Bueno. Luego se las pongo. No voy a estar aquí enseñándolos ahora. Lo inútil que soy para cerrar. Es que yo no sé qué me pasa con las tapas, ¿eh? Que no... En fin. Eso. Eh... Un par de euros. 50. 50. Tengo para ponerle unas dos o tres a cada uno. Entonces, lo que os decía. Unas han caído. Esta está fantástica. La utilizaré para un... Para una maderita que tengo ahí. Para hacer un tanuki. O lo que yo considero oportuno. Y nada. Eh... Contaros eso. Que hay piezas que... Que caen. No tenemos que... Que lamentarnos por ello. Lo que tenemos que hacer es aprender. No hay otra forma de aprender. Que no se nos olvide. Que no hay otra forma. A ver cómo lo he hecho. Que no caiga todo el suelo. Y... Se acabó. Eh... Por ahí... Hace unos días salió un vídeo que por error no le puse la entradilla. De chicos, chicas. Y tal. Gente... Pediros disculpas. Lo siento. No puedo ver a pasar. O sí. No lo sé. Depende. Porque últimamente voy a ir a este. Y nada. Espero que... Lo más importante de este vídeo es... Que no lamentéis por lo que ha caído. Lo sentimos. Si no cae mejor. Pero... Comprar... Eh... Cosas baratas. Ya os lo enseñaré. Cuando lo hagamos. Haremos un vídeo. Gracias por suscribiros. Gracias por los comentarios. Lo he dicho muchas veces. Sois muy amables. Por cierto. La camiseta que me ha regalado mi mujer. De bonsai. Voy a ver si me compro algunas. Y pongo aquí. Bonsai yuca. Y así... Hacemos publicidad. No sé de qué. Pero... Hacemos publicidad. Nada. Este saldrá el viernes. Que tengáis un buen fin de semana. Gracias por suscribiros. Por comentar. Por... Por todo. Gracias por existir. Gracias por compartir. Gracias por los me gusta. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo. No te lo pierdas. Que si te lo pierdes te busco. Tengo que hacer un finalillo para poner ahí. En fin. Cuidaros. Venga. Sé feliz.